PISOX Con X de mixta Tengo sucio el pensamiento ¡Para, para! Cuanto más limpias, menos te luce Te voy a decir una cosa Yo soy el único que hace todo en esta casa Mira cómo me tiene en la nevera La convivencia mata las relaciones Tenemos que hablar Los gatos son muy independientes Se veía venir Mira, te he visto el Facebook sin querer porque te lo has dejado abierto Y sé que te está buscando compañero de piso Si no es culpa tuya El problema soy yo Pero esto no funciona Las despedidas son dolorosas Pero no te preocupes Si yo soy planta de temporada Adiós, gato Adiós, pensamiento Adiós, pensamiento Comparte un piso gratis con el gato de mixta En el centro de Madrid Dos habitaciones Dos baños Un montón de metros Un casoplón Puedes venirte solo Con amigos Con tu pareja Con tu familia Con tu suegra Eso es cosa tuya Cuanto más pincodes Más posibilidades La tienda delgatodemixta.com Una cosa te digo Si tiendes bien No hay que planchar ¡Sabe a mixta! ¡Sabe a mixta!